¿Qué es la Corte de Justicia de la Nación? ¿Qué es la Corte de Justicia de la Nación? ¿Qué es la Corte de Justicia de la Nación? ¿Qué es la Corte de Justicia de la Nación? ¿Qué es la Corte? ¿Qué es la Corte de Justicia? ¿Qué es la Corte de Justicia de la Nación?